33 incendios se mantienen activos actualmente en la Araucanía, lo cual hasta el momento ha provocado la pérdida de más de 4.500 hectáreas de bosque nativo, vegetación silvestre y plantaciones agrícolas por el efecto de las llamas. Pero la situación más compleja en la región es la que vive Lonquimay, comuna que ya superó las 1.900 hectáreas de vegetación siniestradas, afectando tanto a matorrales como a numerosas araucarias, especie ancestral que es protegida y símbolo de la zona. Del total de los incendios, nueve se encuentran actualmente en combate, con focos en las comunas de Galvarino, Teodoro Schmidt, Vilcun y Lonquimay. Permanece un poco la misma situación que el día de ayer, nos hemos concentrado hoy día principalmente en los trabajos en la zona cordillerana, en los tres focos principales que tenemos ahí, el de Troyo, que está cercano a la localidad, el de Rankil, y también una reactivación en la Reserva Nacional Nalcas, que le llamamos Nalcas 3. Ahí está concentrado la mayoría de los recursos en una condición topográfica compleja, y estamos desplegados con recursos aéreos ya y brigadas terrestres combatiendo. El Ceremia de la Cartera de Agricultura de la Araucanía, Héctor Cumilaf, indicó que se está haciendo un catastro para ir en ayuda de los agricultores afectados. Eso depende un poco también del tipo de afectación, o sea, hay que ver si tiene que ver con la empastada, si tiene que ver con algún tipo de cultivo, por lo tanto, lo primero que hay que hacer, responsablemente, es ver cuál ha sido el tipo de afectación que pudiese tener un agricultor o una agricultora acá en la región. En la región de la Araucanía, 17 incendios ya están controlados, mientras que otros siete focos continúan en trabajos de observación. Gracias. 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 Gracias.